Bienvenido a todos mis seguidores, hoy le traigo por qué las aves bailan. Como bien sabe, en el reino animal las especies suelen buscar pareja con un claro propósito. Procrear, las aves no son la excepción. Es por eso que los machos en su mayoría son los que se encargan de establecer una rutina de baile. Bueno señores, ¿por qué las aves bailan? En otras palabras, en el baile resulta una actividad muy utilizada por los machos para coquetear y atraer a una hembra. Uno de los factores más relevantes para que una hembra se decida por el macho puede ser el plumaje. Los colores y el brillo de estas pueden contribuir a que la respuesta de la hembra sea positiva. Bueno señores, ¿cómo las aves bailan? ¿Por qué? Mira, hasta aquí este video. Si te gustó, suscríbase, compártelo y déle like. ¡Suscríbase, compártelo y déle like! ¡Suscríbase, compártelo y déle like! Gracias por ver el video.